Hola amigos de YouTube, pues en este video, TrajanTV, les saco un nuevo audio para este canal. Debido a la situación actual, pues sí, ya se los he dicho varias veces, pues lamentablemente no podemos viajar. Bueno, sí se puede, pero virtualmente, excepto si estás en condiciones para viajar a lugares más cercanos, como a tu cocina, al patio de tu casa, etc. Mejor es virtualmente, ya que así podrás viajar sin importar la pandemia y sin importar la distancia. Son como los videos de 360 grados, lo que son llamados tours virtuales. Supongo, no sé si tendría nombre. Bueno, el lugar donde vamos a ir hoy es al Museo Departamental de San Martín. San Martín es un departamento ubicado en la selva del Perú. El museo es donde están mayormente objetos y materiales en la cultura de ese lugar. Vamos a explorarlo, a ver cómo nos va. Aquí estamos, a ver. Sí, un poco lento mi internet está mal, pero aquí se puede ver las calles, cómo saludar, el cielo, y así se ve todo. Así que, este es Moyo Bamba, sí. Bueno, supongo que hace Moyo Bamba, no sé, pero sí es en el departamento de San Martín en Perú. Y hay aquí, acá una palmera, bueno. Sí, parece buen lugar ese museo, un poco chico. Bueno, y hay esos botones azules y anaranjados que se mueven. Aquí, supongo que es para poder entrar y moviéndose, es lo que supongo. Aquí es para entrar, supongo que Ares es. Y acá, a ver, ¿qué dice el audio? El Museo Departamental de San Martín fue construido en el año 1993 y se inauguró el 27 de julio de 1997. Tiempo después, el 23 de agosto del 2001, fue incorporado al Sistema Nacional de Museos del Estado y las piezas... El Museo Departamental de San Martín fue hecho... Ya, es que, perdón, es que así habla, no sé. Bueno, ya... Ya mejor entremos, pero sí, explica eso. Lo único que dice, bla, 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 cómo hubo sido hecho el museo. Pues sí, así es. Ya, entremos. A ver. Ah, mira, así es adentro. Qué chévere, como que uno puede estar en ese lugar y ver cómo es. Aquí... Ah, es para seguir entrando. Ah, aquí. ¿Y qué son esos palos? Son para ir en bote, ¿no? No sé... No sé... Motero de Madera Guayaquil. Qué raro nombre. Mmm, interesante. Sí, quería que era esos, pero no, es solo... Como un motero, es lo que es. Acá, un extinto, qué interesante, histórico. Ah, ¿por dónde voy? Acá hay dos caminos. Ya por aquí. Por aquí. Es algo chiquito. Ah, es para esos, para Adela. Es... Máquina de coser. Eso se llama Máquina de coser. Pertesino a la distinguida maestra Ignacia Velázquez. Dice quién es. Bueno, y aquí, ¿qué más? Acá hay un cuadro, lo que se ve. Acá hay máscaras. Y este. Bueno, ah, de las danzas y folclores del Perú. Da un poquito de miedo, pero bueno. Mira. Y esto. Ah, sí, de las danzas, esas son. Creo que eso es lo que mayormente es. Aquí hubo un día. Y aquí hay algo más. Está abajo. ¿No? Qué chévere. Pero no es lo mismo que está presente ahí. Porque uno camina nomás, pero como está algo lento, no es lo mismo. ¿Quiénes son estas personas? Ah. Son maniquíes. Ah, de. Este es como de una tribu que hay allá, Guajú. Vale. Un clic aquí. Ah, interesante. La flojera leerlo. Aquí es más interesante. Ya. Aquí hay cosas para leer. Ya, que lea esto. Los tres eventos más importantes. Este territorio, territorio, Shuaui. La propia creación de los Shuaui. Como de, mira, tiene que, una etnia, según se llama. A ver, ¿dónde más voy? Ya me aburrí. Los museos me aburren. Pero yo no sé a qué lugar más. Si podría ir, no sé. Ahora que, que hora de regresar. Ahora sí, la flinch. Ya. Ya. Por allá. Aquí está un cuadro, ya ese es el último cuadro que veré, ya se avisó, las Kirchka son parte de patrimonio común de todo pueblo del mundo, estatua social, ya, adiós. Todos estamos hablando de cultura de departamento de San Martín. Y aquí a ver, acá a ver, es algo más interesante, a ver. Cerámica Chasuta, se escuchan de nuevo esos nombres extraños. Listas. Listas. Ah, mujer alfarera Chasuta. Ah, mujer alfarera Chasuta. Aquí, a ver. Sí, aquí, ¿qué son? Piedras. Ah, sí. Ah, aquí. Ah, sí, son evidencias paleontológicas de la región de San Martín, que es ahí. Y esto, 3D. Entonces, como... Hay que esperar, es algo lento para poder ver. Sí. Al día siguiente. Dice aquí Amonite fosilizado. Sí. Ya no entiendo bien de qué es. Pero sí está bueno. Mira como que en 3D se puede ver todos los lados del objeto. Parece ese hecho de vida. Ya no sé bien qué es. Más acá. Voy a ver dos objetos. Sí, en 3D es mejor. Voy a ver los de 3D. Ah, cántaro chanchapollas. ¿Es un vaso aquí? ¿No? ¿No? Parece que eran de sanos, esas culturas, esas sedias. Chachapollas es una cultura... Parecía una cultura moche, creo. Sí, una cultura de allí. Pero sí, es en... Solo que esto es una cultura de San Martín, de la selva del Perú. Ya se siente. ¿Qué más es esto? Botella. Nunca... Esa botella más rara que he visto. Y esto... Tántaro. Tántaro. Sí, según aquí, hacían diseños arquitectónicos y tradición cerámica. Sí. Sí. En el siglo IX después de Cristo. Taino. ¿No? No. 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 Lo bueno que más rápido es Aríbalo. Ay, qué interesante. Y esto es algo diferente. No solo son vasos, botellas de piedra y esas cosas. Ya. Faja polígoma. Colores blancos. Ya sé que son de colores, claro. Como telas que hacían esas culturas con técnica del tapiz. Y es todo un papel. No, no, es solo tela. Hacía un... Cuenta de forma semitiangular. Si no, no es todo museo, me aburren. Pero es el lugar más interesante que encontré de un tubito a las 760 ramos. Pero encontré algo más interesante. No sé si hay uno más. Sí, objetos. Lo que más tienen, sí. Y más acá. ¿Qué hay? Es una cámara. Ah, después de la Primera Guerra Mundial, hace un hombre extranjero. Parece que... Como la ciudad tenía pocas ilusiones, pensó allí plantar un cine, sí. Y las películas en esos tiempos, mayormente a populares los de Charlie Chaplin. Son silenciosos, pero dan reza, sí. Sí, me hacen reír. Sí, me hice un poco, algo, pero no una película completa. Sí, me hice un poco, algo, pero no una película completa. Aquí otro objeto 3D. Allá es un... Cuenco de tradición muy bambina. Un poco quemaditos aquí. Son para guardar sus cosas. No veo insuficiente de eso. A ver si hay algo diferente. Ah, acá. Ah, aquí es como un patio. Aquí, ¿qué hay? Cielo es algo nublado. No veo acá. Por ese lado, ¿qué? Ah, aquí se ve más las pinturas. Bien como interesante, como si estuviese en el lugar. Sí. Sí. Ah, así. Aquí está. Dice. No carona, ¿qué va? No caronaers. Shit. Ah. a una cada quiero sentarme a ver eso es para sentarme y siente eso es medio de las sillas pero bueno no es necesario ya estoy sentado ahora y aquí es la salida no se tiene que regresar para allá y bueno ya haya revisado justo de allí que he venido y más allá acá a ver si es un museo pequeño si ahí somos en culturas de ese lugar que se hizo si no tengo mucho que muestre así si parece que ya eso es todo ya aquí es donde yo he venido si aquí mira que hay cosas para comprar pero no podría porque espiritualmente no la presencia ya se puede no veo a nadie es una persona bueno amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo perdón por la calidad de que internet no está muy bien y por eso se traba un poco está algo lento sigamos a seis likes a de un tour mejor a un lugar más entretenido podría ser un tour a parís o a Moscú habitualmente depende no se se encuentre ay dios eso ese museo me aburrió dios si los museos me aburren si mayormente no me han gustado mucho desde bien pequeño no me han gustado la verdad aunque fue algo interesante alguna cosa se vio a la cultura de ese lugar si no sabía que esa cultura de los chachapoyas era padecer la cultura moche o de esos lugares bueno si creo que es bueno no se pero ya así es de todos modos no había mucha variedad a veces mostraba mayormente materiales similares pues sí pero en pocas palabras no me han entretenido mucho los museos mayormente me aburría un poco yo que soy el único de que va por el museo y en un minuto ya recorre todo el museo no sé mientras el resto pasa leyendo y viendo cada objeto a la vez no más bueno no soy de esos tipos pero si alguno sí les gusta hay que se me den gracias por ver este vídeo amigos chao